...estados de la República, que estamos aquí porque creemos en el empoderamiento de la mujer. Bienvenidas, amigas y aliadas de Baja California, de Tamaulipas, de Coahuila, Zacatecas, Hinaloa, Marín, Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Jalisco, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Chucatán, Chiapas y Durango y Nuestra. Que a partir de hoy, con su participación y el gran potencial de acción y convocatoria, sumaremos nuestra energía, nuestros conocimientos, la experiencia que tenemos cada una de nosotros y nuestras vocaciones, dedicando una parte de nosotras a realizar los objetivos que nos hemos planteado en beneficio de nosotras las mujeres. ¿Qué es lo que haremos? Tenemos un sueño. Respeto e igualdad para las mujeres en nuestros distintos roles. Vamos a apoyar a aquellas que nos necesitan a tener mayor y mejor calidad de vida. Vamos a generar las condiciones para ser una sociedad más consciente del respeto a las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos y en especial a vivir sin violencia. Vamos a apoyarlas con asistencia legal para defender y ejercer los derechos de sus hijos. Rescataremos los avances en materia de equidad y género asegurándonos que esté presente en las decisiones públicas y privadas que incidan en la vida económica y laboral de las mujeres. implementaremos programas para impulsar que las mujeres logren mejorar su salud física pero también su salud emocional y en especial a vivir sin violencia. Que ejercer la igualdad y nuestros derechos sea algo ordinario que sea parte de la vida cotidiana y no como ahora que tenemos que luchar contra una cultura y una práctica que nos discrimina nos oprime y pareciera ser en algunos casos que quisiera silenciarnos y anularnos. La existencia de los derechos no se agradecen se ejercen. Es por lo anterior que mujeres de México y el mundo representamos no únicamente un sector que poblacionalmente es... Cuando de nuevo la diferencia sea plenamente aceptada como categoría política para la inclusión de las mujeres. El rol de legitimar a la democracia mediante determinadas compensaciones. Al no poder abandonar nuestra condición de ser abnegadas y pasivas viéndonos imposibilitadas a dejar de cargar esa inmensa loza de los enclaves socioculturales que marginan y automarginan a la mujer. En cifras reconocernos a nosotras mismas en más de mil millones de mujeres que no son capaces de alcanzar todo su potencial económico debido a barreras tales como el acceso desigual a las oportunidades y al crédito. Falta de suficiente educación y formación la falta de apoyo de sus comunidades o gobiernos para entrar a la fuerza laboral y a la economía. Sin embargo en México el principio de paridad fue incorporado a nuestra constitución en el año 2014. El artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federales y locales. Tenemos promulgada una ley de mujeres 2001 con su estatuto orgánico 2011. La ley general para prevenir y eliminar la discriminación 2003. Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres en el año 2006. La ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el 2007. La ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el año 2012. Y un programa para la igualdad entre mujeres y hombres del 2013 al 2018. Estamos apegados además a la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención itanaamericana para prevenir sancionar y erradicar violencia contra la mujer en la convención de Belén no Pará. Declaración de los derechos humanos en 1948. Convención de los derechos de los niños en 1989 ratificada en México en 1990. Y aunque en sustancia se perciba ciudadanamente el no cumplimiento de dicho marco legal debido a que quedan muchos claroscuros sin cubrirse en las aspiraciones o realidades personales de cada una de nosotros. Es por positivo saber que tenemos un marco que incito como asociación civil organizada es el adecuado para la agenda con varios índices de vinculación que mujeres de México y el mundo representamos. a lo largo de la historia las mujeres hemos demostrado que somos capaces de muchas cosas. Cuando las mujeres hacemos algo nos mueve una energía vital el amor. todo lo que hacemos lo hacemos por amor a nuestros hijos por amor a la familia por amor a nuestro trabajo a la patria y por amor a nosotras mismas. En nosotras descansan varias virtudes somos trabajadoras somos honestas somos buenas administradoras sensibles a los problemas que aquejan a la sociedad porque antes de vernos como políticas como funcionarias legisladoras o empresarias percibimos las cosas como madres como esposas como hermanas como hijas y actuamos en función de ello una mujer jamás dará una orden que sepa que vulnera a la familia las mujeres que estamos comprometidas con la justicia y la defensa de los sectores más vulnerables realizamos acciones para evitar que tienen para evitar que quienes tienen la facultad de gobernar y de impartir justicia realicen conductas de corrupción y favoritismos que atentan contra la dignidad y los derechos de los más indefensos este proyecto de asociación de mujeres de México y el mundo surgió a través de experiencias que viví en años pasados en la defensa de lo más preciado que tenemos quienes somos madres en la defensa de los derechos de nuestros hijos viví de cerca la injusticia la corrupción la misoginia el abuso de poder los favoritismos políticos y económicos de quienes están a cargo de implementar la justicia y de otorgar servicios en los distintos niveles de gobierno y en los tres órdenes de gobierno como dijo alguna vez José Martí y lo aprendí los derechos se toman no se piden se arrancan no se mendigan la lucha por mejorar condiciones para las mujeres el respeto a nuestros derechos y los espacios que nos corresponden lo hacemos de manera diaria demostrando que podemos desempeñar cualquier trabajo con honestidad responsabilidad y eficiencia el compromiso es de todas y para todas olvidemos las individualidades y pensemos en bienes comunes que la historia nos recuerde por nuestros actos en favor de lo que es justo para nosotras caminemos en un mismo sentido los derechos de cada una de nosotras caminemos en un mismo sentido nunca claudiquemos en la batalla sobre todo nunca dejemos de soñar porque lo que hagamos hoy será la herencia para las próximas generaciones todas aspiramos a hacer cosas y grandes cosas pero lo más importante para lograrlo es atrevernos a hacerlo como nos hemos atrevido el día de hoy con mujeres de México y el mundo y con nuestras aliadas las delegadas en los diferentes estados de la República yo creo en cada una de ustedes los saludo con mucho gusto me encanta ver esta gran convocatoria querida Maribel que has tenido de verdad lo celebro mucho bienvenidas y bienvenidos todos a esta su casa que es el Senado de la República y bueno pues estamos sin duda de lujo por la oportunidad de atestiguar este importante evento de tu toma de protesta Maribel y de todo tu equipo de trabajo y sin duda de que estemos todas y todos acompañados de una gran mujer de una mujer que en las épocas difíciles duras en las que el mundo prácticamente y sobre todo el de la política era solo de hombres o casi de hombres ella ya estaba alzando la voz dignificando a la mujer en la política y hoy nos sentimos muy orgullosos de recibirle aquí en el Senado su casa Doña María de los Ángeles muchas gracias muchas gracias saludo sin duda a mis compañeros senadores Carmen Marco Aritímedes que eres nuestro gran amigo senador y que fue el puente para que estuviéramos cerca de Maribel lo reconozco mucho y le doy las gracias saludo por supuesto al señor secretario gobierno de Durango salude nuestro amigo gobernador senador con licencia José Rosa Saizpuro salúdelo de manera afectuosa por favor Sonia Salazar nuestra delegada del Issste en la región norte gracias Sonia muy solidaria siempre también con los temas de las mujeres muchas gracias de verdad amigas y amigos todos queridas delegadas me da mucho gusto verlas a todas de diferentes estados del país y si me permiten hacer énfasis en mi delegada de Coahuila mi querida José Rodarte y tú y todas me da mucho gusto recibirlas a todas aquí en este en este senado de la república miren de verdad es muy importante estar hoy atestiguando un movimiento como este que surge de la sociedad civil que surge de una mujer emprendedora de una mujer que lucha y que ha luchado por sus ideales por sus sueños por sus derechos y por los derechos de la gente más cercana a ella y que de manera importante en este tiempo que bien refería a ella que es el tiempo de las mujeres estemos tomándonos de la mano todas las mujeres todas donde estemos en cualquier trinchera en cualquier estado en cualquier lugar pero juntas que bueno que hoy puedo ser testigo querida Maribel de este importante esfuerzo que convocas a nivel nacional y que hoy lo concretas con esta importante asociación que yo estoy segura que hoy estamos atestiguando esta toma de protesta de las mujeres de México y la parte del mundo al rato nos vas a invitar a algún lugar del mundo a seguir tomando protesta a más mujeres porque estoy segura que ese fue el propósito del nombre de esta asociación y me da mucho gusto que estemos entonces aglutinadas porque entre los temas de las mujeres cabemos en todos lados y debemos estar en todos lados sin duda somos las que le vamos a dar y perdón queridos varones lo digo con todo respeto quienes las mujeres le vamos a dar ese necesario enfoque complementario en una sociedad es impensable es imposible y también es impostergable dejar a las mujeres a un lado del desarrollo de una sociedad completa la única manera en que avancemos es juntas y juntos así es que sin duda celebro mucho que hoy en este tiempo que efectivamente bien también señalaba Maribel que es el tiempo de las mujeres ha llegado un momento clave para México de manera especial y particularmente para quienes quieren incorporarse a la política y al ejercicio dentro de los cargos de elección popular porque hoy es el tiempo de la política hoy las mujeres está constitucionalizado que podemos participar en igualdad de espacios que los hombres en los cargos de elección popular pero miren queremos pasar de las posibilidades o de las realidades de estar en un cargo de elección popular a ser realmente una verdadera representación las mujeres en los 50% en los espacios de poder en los espacios donde se toman decisiones porque lo que sí es un hecho es que tenemos paridad que la hemos vivido ya en algunas entidades del país que con este nuevo esquema legal participan bajo la paridad o participan pero que no tuvimos la representatividad y como muestra les doy que Estados Común de Veracruz nos dio demasiado gusto que 212 ayuntamientos se renovaron por supuesto hubo 106 mujeres que abanderaron fórmulas en todos los partidos políticos y yo quiero decirles que solo el 26% de los municipios ganaron mujeres es decir que la representatividad real no la tenemos nos faltan todavía esos pasos para seguir avanzando juntas pero esa es la clave juntas me parece que entonces es muy importante que estemos unidas porque a mayor participación de mujeres queridas y queridos lamentablemente mayor también exposición a la violencia política por razones de género y esto es algo que definitivamente está presente que ojalá que no pero seguro se puede eudizar y la única manera que tenemos entonces además de los mecanismos por supuesto legales que se están desarrollando impulsando lo que sí también es un hecho es que debemos estar juntas para poder para poder combatirlos y por eso pues me da gusto ver esta unión de mujeres de todos lados del país de todas las diferentes espacios de participación porque pues hoy estamos atestiguando este importante evento y hoy vemos también mujeres que llegan a espacios de poder hace un rato que aquí estuvo vino saludó la refirieron hace un rato en la presentación la senadora Ana Lilia Herrera hoy es orgullosamente presidenta de uno de los órganos importantes de gobierno del senado en la junta de coordinación política que bueno por ella hoy que bueno por una doña María de los ángeles moreno hace algunos ayeres porque pues la verdad es que es nuestra nuestra vocación política de todas en seguir impulsándonos en seguir sintiéndonos orgullosas de quienes están avanzando y ocupando espacios de poder y sin duda pues hoy veo en esta asociación que escuché con mucha atención sus propósitos querida Maribel el esquema bajo el cual se diseñó incluso el porqué el porqué pensaste en concretar una asociación con estas características pues sin duda me queda claro que son ustedes mujeres de México y del mundo grandes aliadas grandes aliadas y desde la sociedad civil no tengo la menor duda que serán agentes de cambio que vendrán a ser mujeres que busquen mejorar las condiciones laborales económicas políticas sociales de las mujeres como bien lo referías yo estoy segura que lograrán muchas cosas porque lo van a hacer en unión porque lo van a hacer buscando favorecer las causas más importantes que son las de la sociedad y entonces pues me da mucho gusto que tengamos como invitada de lujo a una mujer que ha sido inspiración nuestra una mujer que abrió camino en los tiempos difíciles en los tiempos duros en los que repito el mundo era prácticamente de hombres y ahí la veíamos yo recuerdo la televisión y la veía ocupando espacios de poder hablando levantando la voz y nos da mucho gusto y nos da mucho gusto que su liderazgo y su tenacidad siga presente que siga convocándonos que nos sigamos emocionando al verla porque tiene mucho que seguirnos enseñando y le damos las gracias a doña María de los Santos por estar aquí por enseñarnos y por algo muy importante también que ella tiene dentro de sus muchas cualidades es muy generosa y nos permite estar cerca de ella tomarla de la mano y decirle échenos la mano denos consejos y yo he estado muy cerca de ella particularmente en los meses recientes y siempre me ha dicho sí a todo gracias por su generosidad gracias por estar aquí atestiguando ustedes como yo celebramos que más mujeres se sumen a la causa de las mujeres y sin duda pues yo les reitero que el Senado es su casa les reitero que aquí en el Senado tienen senadoras y senadores comprometidos con ustedes y que estaremos sin duda seguras seguros que será de gran éxito el inicio de esta gran asociación porque las tiene ustedes enhorabuena y que sigan los éxitos muchas gracias muchas gracias a la senadora Ainda Flores Escalera por su mensaje por su respaldo a estas causas y bien ha llegado el momento de hacer la entrega de los nombramientos a las mujeres que serán representantes de cada estado de mujeres de México y el mundo a continuación serán nombradas y les pediremos que pasen una por una a recibir este nombramiento con las autoridades del presidium y les solicitamos que una vez que lo reciban regresen a sus lugares pues será en ese sitio donde tomarán la protesta Bien, solicitamos la presencia de Lorena Antuñez García de Baja California Hacer esa pausa para que se tome su fotografía viajamos a mi lado izquierdo por favor solicitamos la presencia de Edith Avilés Cano del estado de Hidalgo Gracias 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 Recibe su nombramiento Una fotografía grupal por supuesto con todo el ánimo con todo el gusto de ser representante de este estado Bien, por el estado de Puebla recibe el nombramiento Rocío Granvilla Barrientos Toca el turno a Alba Castañeda de Luna por el estado de Zacatecas por supuesto con esta gran sonrisa con esta gran representación y el orgullo de representar a su estado Por el estado de Tamaulipas Carina Cisneros de la Cruz Aplausos 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 Continuamos 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 ahora con la representante del estado de Veracruz Gabriela Bologia Hernández Aplausos 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 Nos vamos Nos vamos ahora al estado de México Recibe este nombramiento Mariana Flores Oroni Por supuesto momentos inolvidables para ellas y todo el trabajo y la responsabilidad compromiso que viene Por el estado de Jalisco recibe su nombramiento Virginia Guadalupe Jiménez Flores Aplausos 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 Continuamos ahora con la representante del Estado de Querétaro, Marta Gabriela Martín del Campo Aceite. Gracias. Gracias. Vámonos ahora con la representante del Estado de Oaxaca, Dulce María Méndez García. Por supuesto, todas traen porra, la porra de todos ustedes, aquí la igualdad, la democracia se ve. Muchas gracias por la congruencia. Toca el turno al Estado de Quintana Roo, representado por Fanny del Socorro Montero Marín. Gracias. Gracias. Estos son los que se integran. Estos son los que se integran. Gracias. Bien, por el estado de Coahuila recibe su nombramiento. Josefina Rodarte Ayala. Un abrazo afectuoso, un abrazo fraternal, por supuesto, de quienes reciben, tienen el respaldo y toda esta felicitación. Gracias. 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 En el estado de San Luis Potosí recibe su nombramiento. Gracias. 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 Y representando al estado de Guerrero recibe nombramiento Natividad Salazar Mora. Gracias. 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 Y bien, la última participante que recibe su nombramiento es la representante del estado de Colima, Marta, 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 Patricia, Victoria, Alejandra. Muchas felicidades a todas ellas. Les damos nuevamente un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias a nuestro presidio por acompañarnos a esta entrega. Gracias. Gracias. Y bien, una vez otorgados estos nombramientos a las nuevas delegadas estatales de la Asociación Sigil Mujeres de México y el Mundo, escuchemos a continuación la declaratoria y el mensaje de nuestra invitada de honor, la licenciada María de los Ángeles Moreno Uriegas. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!